3, 2, 1... Participando del inicio del programa Aprender Jugando, que tiene que ver básicamente con estos juegos nuevos y acordes a los chicos de Tigre, a los pibes que van a los jardines de infantes. Realmente con este programa lo que pretendemos es que, siendo tan importante el juego a la hora de aprender, que los chicos tengan juegos de calidad, inclusivos, que puedan jugar todos. Y lo pensamos hacer en todos los jardines de infantes de Tigre. Este año son 28 jardines aproximadamente que van a tener estos juegos. Y el año que viene vamos a culminar con los 22 restantes, para que todos los chicos puedan jugar en las mismas condiciones. Esto nuevo está ideal, para que los chicos puedan jugar y evitar lastimarse. Y que todo es con juego, a través del juego aprendemos. Y esto es ideal. Esto es el comienzo de una nueva etapa para ellos también. Así que bueno, estamos recontentos que Zamora y todo Tigre Creciendo nos hayan dado estos juegos. La verdad que estamos muy contentos. Estuvo muy linda la inauguración. Si bien ellos están disfrutando en las plazas, porque están los mismos juegos en todas las plazas de Tigre, estamos contentos porque sabemos que para la educación de ellos es muy buena en esta etapa inicial. Así que gracias al municipio y al intendente, porque la verdad están hermosos, los chicos están felices. Tenemos el programa de juegos inclusivos en las plazas, con iluminación, con forestación, dándole un marco a la plaza que tenga la centralidad de los jóvenes, de los chicos, para que vayan a jugar, para que tengan un lugar de encuentro, para que ningún espacio público de Tigre tenga este impedimento para que lo disfruten todos los vecinos.